Música Iglesia del Reducto Quisimos BMX Nuestros padres la estuvieron en cuotas Y una mañana ocultaron los restos del pasto en el fondo del tacho Recorrimos la cuadra, no se alejen Después dimos la vuelta a la manzana Levantamos la rueda delantera como un golpe de martillo Pero el tiempo nos trajo brazos fuertes Y piruetas robadas a películas de sábado a las 4 de la tarde Extendimos entonces el dominio a las 4 avenidas Llegábamos por Pando, por Marsella, a la puerta de la iglesia En su patio una tarde, tres muchachos me acercaron con golpes a un ritual Transformando a aquel dios en quien creía en un plátaro áspero y hediondo Que asomaba una rama desde el cielo como una nueva forma del vacío Era su olor el que escapaba por las ventanas del sanatorio español Mientras iba y venía una maca que alguien abandonaba a su suerte Nosotros juntamos coraje con un pie en las baldosas blanquinegras y el otro en el pedal El primero saltó tres escalones mostrando valentía, lo imitamos Puedo escuchar los gritos todavía y las respiraciones Puedo sentir las manos húmedas y el golpe de las ruedas contra el piso Cuando se iba la tarde regresamos al empedrado de Marcelino Sosa Nos esperaba el baño en una casa con piso de madera y claraboya Y un sueño que nombraba, balbuceando, las luces amarillas de la plaza La piel rugosa del obrero, su pesada herramienta Un corazón sagrado y espinoso sobre otro corazón de Pedregullo ¡Gracias!